Una mulata en la banda, vae Un, e, un, dos, tres, e Una mulata en la banda, que me roba el corazón Me hace tomar el avión, cada dos o tres semanas Siempre me quedo con ganas Cuando vengo de regreso Este es el último beso de amor En mi mulata cubana Yo volveré a soñar otra vez Con su sonrisa de primavera Su caminar entre las palmeras Y su forma de amar que me quema La banda tiene un misterio Que no me puedo explicar De allí me voy a casar Y lo aseguro aquí que yo juego Una mulata cubana Que ha robado el corazón Y ya no tomo el avión Porque me quedo en la banda Hay una mulata en La Habana que me gusta Caballero, que le tengo ganas Una mulata que alumbó mi camino, que cambió mi destino, que me hizo vivir Hay una mulata en La Habana que me gusta Yo lo sé Que le tengo ganas Una mulata, sé que te gusta la bachata, te emociona, te arrebata Hay una mulata en La Habana que me gusta Que le tengo ganas Tú me haces cantar, tú me haces bailar, tú me haces sentir, tú me haces vibrar Mi amor Bueno muchachos, te voy a invitar a que busques tu mulata Pero tienes que, que patear la lata Y dice ¡Aguá! Busca tu mulata Pa' que pate la lata Díselo otra vez Busca tu mulata Busca tu mulata bonita Y que tenga manana Busca tu mulata Oye Pa' que pate la lata Y que Busca tu mulata Que tenga sin tigreto puro Que tenga Poco también Busca tu mulata Pa' que pate la lata Busca tu mulata Cuando a La Habana llegué De una mulata Yo me enamoré Busca tu mulata Pa' que pate la lata Y que tenga Huiri, huiri, huiri Que tenga Huiri, huiri Que tenga Guara, huara Y que tenga Chaca, chaca, chaca Tres menos sentimientos Tiene que tener Esa mulata Y que tenga Huiri, huiri, huiri Toda confunda con Teresa Que la mía Se llama Juana Y que Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Che, quente Y que Por eso Todo el mundo Con la mano Pa' arriba Mirando pa'l mar Y que Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Che, que, que, que Y que Y que Tenka, huiri, huiri Voy a Trámenlos a vos Pero búscala Búscala Y que Tenka, chaca, chaca, chaca ¿Qué cosa? Y que Tenka, huiri, huiri, huiri Y que Tenka, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Y que Tenka Busca tu mulata Pa' que Pa' que pate la lata Repítelo otra vez Venka, tu mulata Venka, mulata Si quieres Coco Ven y Súbete A la Baja